15, más, más, más de tiro libre, más de cuánto, 25, hay algunos que dicen que fueron 23, pero varios listados hablan de 25 goles de tiro libre en la carrera de Matías Fernández, algunos bien simbólicos, un montón, uno en la final de la apertura del 2006, entre la Universidad de Chile, partido de ida, ahí metió la rabona Matías, una pisadita ahora se la quería copiar el mago, otro más, 70, mira la cara, en el equipo de los amigos de Matías, aquí está Mati, que buen pase, donde de arriba, para Valdivia.